Llevando entre golpes y besos Entre golpes y besos, un beso y un deseo, pasión interior Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y así voy viviendo, sufriendo y creciendo, este amor enfermizo Más y no falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido ¡Ay! ¡Quieres un amor! ¡No se preocupen bien con la casa! ¡No se preocupen bien con la casa!